Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, empecé. Muy buenas noches. Hola, Ana Hernández, bienvenida. Hola, Claudia, bienvenida. Diana, ¿verdad? Diana Elizabeth. Sí, Diana o Dayana, cualquiera de las dos. Ah, ok. De hecho, le iba a decir Dayana, pero no sabía si estaba correcto. Ok, bienvenida. Adriana Guadalupe, también bienvenida. Claudia Beatriz, bienvenida. Daniel Enrique, también bienvenido. Astrid, bienvenida, Astrid. Vamos a esperar a que nuestros demás compañeros terminen de ingresar. Y vamos a dar inicio a la clase, ok. Así que mucho gusto para los que se van incorporando. Yo soy Denis González, yo voy a estar a cargo de facilitarles el módulo. Así que bienvenidos, ok. Ahí poco a poco nos vamos a ir conociendo. Hola Alexis, bienvenido. Adriana, bienvenida. Gracias. Hola. Hola. 23. Tres. Hola Astrid, ya la vemos por ahí. Bienvenida. Cecilia, bienvenida también. Creo que ya se está conectando con el audio. Hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Diego Anthony, bienvenido también. Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Brenda, bienvenida. Carlos Antonio, también bienvenido. Vamos a ver, veo que se están incorporando más personas. Edlinda, bienvenida. Gracias. Vamos a ver a quién más tenemos acá. Carlos Rubén, creo que... Carlos Rubén, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias. Ok, vamos a esperar dos minutitos más para dar inicio. Así que, bienvenido desde allá. Mi nombre es Denis González. Yo voy a estar a cargo de facilitar este módulo. Así que, ya vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que vamos a hacer, ¿ok? Denis Neftali también. Tengo acá otro Denis. Bienvenido, Denis. Denis o Neftali, ¿cómo le gusta que le digan? Denis. Denis, ok, perfecto. Vamos a ver. Tenemos acá un par más. Ok, vamos a esperar un minutito. Tal vez nuestros compañeros aún están intentando ingresar. Claudia Rebeca, bienvenida. Buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. Ok, ya son las ocho. Vamos a esperar un par de minutitos más. Tal vez nuestros compañeros aún están intentando ingresar. Así que, nada más le pego un poco de paciencia. Y ya vamos a iniciar, ¿ok? Luis, creo que aún ha activado su micrófono. Así que vamos a esperar por ahí. Adonai, bienvenido. Delmi García, también bienvenida. Y perfecto, veo que ya nos estamos conectando casi todos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Ya dentro de un par de minutitos iniciamos. Nada más esperamos a que nuestros compañeros terminen de ingresar, ¿ok? Para que ellos también escuchen la información que se va a brindar, ¿ok? Así que nada más esperamos un par de minutitos más y damos inicio. Ok. Bienvenida. 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 Ok, vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos a todos nuevamente. A nombre de Inglés Corporativo les damos la bienvenida al módulo principiante 1. Bueno, gracias por tomar la decisión de aprender inglés con nosotros. Ok, esperamos que pues sea de bastante provecho para ustedes y que al mismo tiempo puedan aprender y practicar el idioma inglés. Ok, vamos a hablar un poco de lo de qué se trata este módulo. Ok, porque seguramente ya lo han de haber escuchado, pero no está de más que lo repasemos y al mismo tiempo vamos a hablar un poco de las reglas de convivencia que tenemos por acá. Ok. Mi nombre es Denny González. Mucho gusto. Ok, yo voy a ser su facilitador. Cualquier cosa pueden acudir a mí. Ok, que sea en relación a la plataforma, al contenido de la plataforma, mejor dicho, o o algunos de los ejercicios es a mí a quien pueden contactar. Ya si son cuestiones técnicas de la plataforma, pues ahí están los chicos de soporte técnico, quienes nos pueden apoyar en caso algo esté fallando. Ok, pero en cuanto a la plataforma y sus ejercicios, yo les puedo apoyar sin ningún problema. Ok. De hecho, en el camino vamos a ir viendo que algunos ejercicios son bastante fáciles de hacer. Sin embargo, hay otros ejercicios que sí requieren un poco más de análisis y de tener un poco de cuidado a la hora de escribir las oraciones, pero no es nada del otro mundo. Ok. Muchas veces siempre se lo digo a mis estudiantes. Las estructuras están perfectas. Nada más es uno o dos detallitos por ahí. Los que fallan muchas veces. ¿Verdad? Pero eso se va a ir aprendiendo en el camino, así que no se preocupe. Recuerde que las clases son de 8 a 9 de la noche. Ok. Y normalmente las clases se dan del día lunes al día jueves. Sin embargo, esta semana, debido a las inscripciones. Ok. Debido al número de inscripciones, decidimos iniciar el día de ahora, es decir, día martes. Y esta semana la vamos a finalizar el día viernes. Ok. Para que podamos cubrir las cuatro horas de manera sin ningún problema. Ok. Ya la próxima semana, pues regresamos a nuestro horario normal, que sería de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Ok. Así que este bienvenidos a todos. Ok. Nuevamente. Y pues un gusto verlos por acá. Ok. Vamos a hablar un poco sobre algunas normas de convivencia. Ok. Primero que todo, ahí como les decía en el chat, recuerde de registrarse siempre con su nombre completo. Ok. Con su nombre completo, según cómo está en el DUI. Porque muchas veces tenemos, tenemos nombres repetidos. Entonces, para evitar cualquier problema ahí con los nombres repetidos, siempre se les pide, ¿verdad? Que lo hagan con su nombre completo. Y de igual manera, cuando entren a Zoom. Ok. Les agradeceríamos que incluyan su nombre completo. Ok. Por ejemplo, puedo acá ver a Alejandra Elizabeth Mendoza y le tengo el apellido también. Así que en ese caso creo que me puedo dirigir a usted de mejor manera, manera, perdón, utilizando su nombre completo. Ok. Porque muchas veces, por ejemplo, tengo dos Claudias y bueno, menos mal, tienen apellido diferente. Pero si de repente tengo dos Claudias Mejías, es muy necesario. Ok. Tener bien presente el nombre completo. Ok. Así que a los que ya lo hicieron, pues está bien. Y a los que no lo hicieron, no se preocupen que mañana pueden ingresar. Y siempre asegurándose de que han escrito su nombre completo. Ok. Todo pues para que queden registrados con InstaFort. De que usted sí estuvo en clases. Ok. Y que lo hizo utilizando su nombre completo. Ok. Aparte de eso, una de las reglas que tenemos acá es que tenemos que tener nuestra cámara encendida. Ok. Así que gracias a los que tienen su cámara encendida y a los que aún no la tienen, pues los invito a que la enciendan. Ok. Aquí vamos a tratar de asimilar este ambiente como si fuera un salón de clases. Obviamente no es lo mismo. ¿Verdad? Pero por lo menos nos vamos a poder ver y poder interactuar con nuestros compañeros. Ok. Así que agradezco mucho a quienes tienen su cámara encendida. Y a los que no, pues los invito a que la enciendan sin ninguna pena. Ok. También una de las normas de convivencia que tenemos es que los audios están siempre apagados. Ok. En este caso es el mío, es el único que está encendido. Obviamente por obvias razones. ¿Verdad? Cuando estoy dando el tema o algo por el estilo. Sin embargo, ahí usted lo puede encender en cualquier momento cuando usted tenga alguna duda. Ok. O si quiere participar en algo en la clase. Ok. O si no entendió algo y quiere que lo repita. No hay ningún problema. Recuerde, ahí lo puede activar nuevamente el audio y me puede hacer cualquier pregunta. Ok. Que esté relacionada a la clase. ¿Verdad? Que esté relacionada a la clase. O si al final de la clase hay alguna duda, pues también podemos abordar cualquier tipo de dudas que ustedes tengan. Pero la mayoría del tiempo le voy a pedir que tengan su micrófono desactivado. Ok. Para evitar ahí cualquier inconveniente, que el pan francés, que la verdura, que no sé, que el perrito. Ok. Cualquier cosa puede pasar por ahí. Entonces, para evitar cualquier tipo de interrupciones, vamos a tener nuestros micrófonos apagados. Pero en cualquier momento usted lo puede encender. Ok. Las cámaras, como decíamos, lo recomendable es que la mantenga encendida para que Insafor vea que usted está acá presente. ¿Verdad? Que recuerde que gracias a ellos que ustedes tienen esta beca. Y pues tenemos que mostrarles acá, ¿Verdad? De que estamos presente en la clase. Ok. Ahora, si es totalmente necesario tenerla apagada por XY motivo, me puede escribir y no hay ningún problema. Ok. Pero por lo menos cuando pasamos asistencia, sí le voy a pedir que la tenga encendida. Ok. Normalmente cuando lo saludo uno a uno, voy tomando asistencia, pero ahorita lo voy a hacer de manera individual, solo para que nos acostumbremos a decir presente o present, ¿Verdad? Como si usted lo quiere decir en inglés, no hay ningún problema. Ok. Nada más ahorita estoy dando indicaciones generales. Normalmente nosotros acá en clase vamos a hacer un poco de énfasis en practicar el speaking. Ok. Especialmente lo vamos a hacer en grupos. Casi todas las clases vamos a tener ahí grupitos pequeños, así como cuando íbamos a la escuela, ¿Verdad? Y decía, ok, grupo de cuatro y vamos a hacer tal actividad, ¿Verdad? Va a ser lo mismo acá. Acá Zoom nos da la oportunidad de hacer grupos pequeños, así que vamos a poder interactuar con nuestros compañeros y vamos a poder practicar nuestro speaking. Ok. Así que que no le dé miedo de hablar y de cometer errores, pues para eso estamos acá. Ok. Para cometer errores y para aprender. Ok. Así que a usted que no le dé miedo, ahí en su grupito con su cámara encendida y pues interactuando con sus compañeros. Ok. También ya me imagino que todo el mundo tiene el acceso a la plataforma. Recuerde que para accesar a la plataforma tiene que utilizarlo con su correo que le brindó a Inglés Corporativo y la contraseña es 12345. Ok. Y con la cual usted va a tener acceso a, primero que todo, un manual. Ok. En el cual están los temas que vamos a desarrollar durante este módulo y al mismo tiempo va a haber una serie de ejercicios. Ok. Más adelante vamos a ver cómo está compuesta la plataforma. Ok. Pero es muy importante que veamos ese detalle para, para que podamos hacer los ejercicios, ya que es uno de los requerimientos de, de este módulo, de este módulo. Tener por lo menos el 80 por ciento o una nota de 8. Ok. Como mínimo para poder ser promovidos para el siguiente módulo. Ok. Así que eso es parte del acceso a la plataforma. La plataforma no está para que usted, digamos, la revise únicamente, la revise únicamente para, para después de la clase. O sea, si no, que lo que se espera es que usted la revise. Eh, permítame, solo le voy a mandar un link acá a un compañero que dice que está intentando ingresar. Ahí está. Eh, la, la plataforma está hecha para que usted la revise antes de la clase. Ok. Entonces, si se fija, si ya estuve explorando por ahí, tenemos un objetivo, tenemos un video, luego probablemente otro objetivo y otro video, y luego tenemos un ejercicio. ¿Verdad? Esto significa que lo más recomendable es que usted vea toda esa información antes de la clase. Así, durante la clase, usted si tiene preguntas, nosotros las abordamos por acá. Y luego también le puedo enseñar algo nuevo. Ok. Normalmente para cada clase, eh, tengo una, 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 una serie de actividades que podemos realizar. Pero también podemos abordar cualquier tipo de pregunta que usted tenga en cuanto a la plataforma. Ok. Eh, normalmente la plataforma, eh, lleva cuatro semanas cubrirla. Son cinco secciones o cinco unidades que tenemos que cubrir en, eh, cuatro semanas. Ok. Así que ya hemos tenido personas que en dos o tres semanas terminan completamente la plataforma y no hay ningún problema. Ok. Si usted se quiere adelantar, dele. Ok. No hay ningún problema. Cada una de las actividades no tiene límite de, eh, para, 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 para intentarlo. Es decir, si usted entra al primer ejercicio y tuvo un error, eso no quiere decir que ya tiene puntos menos, sino que puede reintentar el mismo ejercicio infinidad de veces. Ok. Hasta que se canse. Ok. Y ya me manda una captura a mí y me diga, teacher, fíjese que aquí no sé qué hacer, ya probé. ¿Verdad? Entonces ya ahí lo puedo guiar yo. No le voy a decir la respuesta, pero sí le voy a guiar para que usted logre, eh, acertar la respuesta correcta. Ok. Entonces, eh, como repito, la, la plataforma tiene esa versatilidad que podemos reintentar cualquier ejercicio sin importar si nos adelantamos y hacemos el último examen. Por ejemplo, eh, si hacemos el último examen, eso no quiere decir que lo demás ya no lo puedo hacer. No. Ok. Ok. Ahí podemos ir saltando de ejercicio en ejercicio y podemos reintentar todos estos ejercicios hasta que logremos el 100% cada, en cada uno de ellos. Ok. Así que que no le dé miedo de intentar los ejercicios, de ver los videos, ya que eso no bloquea nada de la plataforma. Ok. Incluso usted cuando llega al 100%, usted puede volver a revisar todo lo que hizo desde la primera semana hasta la última. Ok. Ok. Así que no tenga miedo, no tenga miedo de avanzar y pues de intentar cada uno de los ejercicios. Ok. Ninguno, aunque usted lo haga 10 veces, eso no le baja nota. Ok. Al contrario, probablemente llegue a la respuesta y pues el porcentaje le va a ir subiendo. Ok. Así que como le repito, que no le dé miedo hacer los ejercicios de la plataforma. Ok. Ok. Vamos a ver ahorita la plataforma de aprendizaje en caso de usted, tal vez ya pude ingresar, pero no le ha quedado chance de revisarla como tal. Voy a compartir mi pantalla. Para que pueda observar cómo está compuesta la plataforma. Cuando usted ingresa, automáticamente va a ver acá el que dice inglés, principiante, módulo 1. Ok. Ok. Usted le puede dar en ver curso o si ya empezó, va a aparecer las letras de continuar con el curso o le puede dar clic acá en las letras azules. Ok. O incluso en la imagen. Ok. Donde quiera que usted dé clic, a usted le van a salir las cinco secciones que vamos a cubrir en este módulo. Y ahorita le explico cómo vamos a cubrir estas cinco secciones o estas cinco unidades. Como les repetía, tenemos cinco secciones o cinco unidades. Ok. La sección 1, 2 y 3 la vamos a tratar de ver en las primeras dos semanas. Ok. 1, 2 y 3 en las primeras dos semanas. Luego la sección 4 la vamos a ver en la tercera semana. Y finalmente la sección 5 la vamos a ver en la semana número 4. Ok. Para que así podamos ir, podamos ir haciendo la plataforma poco a poco. Ahora, dentro de esta plataforma tenemos dos exámenes que ya están habilitados para que usted incluso los haga ahora, si usted quiere. Ok. O, o para que los haga el fin de semana. Pues si usted quiere intentar, ok, hacer algún, alguna parte del examen, no hay ningún problema. Usted lo puede hacer desde ya. Ok. Como les repito, no se bloquea nada en la plataforma cuando usted intenta hacerlo, sino que al contrario, usted puede reintentar. El primer examen lo tenemos en la sección 3, el cual se llama midterm. Es decir que cuando terminemos la segunda semana, lo que se espera es que usted finalice el primer examen, que sería el midterm. Ok. Como les repito, ya está activado. Usted nada más entra ahí y va a ver una serie de ejercicios. Ok. Ok. Igual el examen lo puede repetir tantas veces como usted quiera hasta lograr el 100%. Ok. Luego, en la semana número 3, tenemos la sección 4. Y en la cuarta semana vamos a cubrir la sección 5, en la cual tenemos 5 ejercicios y tenemos el examen final. El examen final se espera que usted lo pueda, lo pueda llenar antes de la última videoconferencia. Ok. Así que esperamos que usted más o menos ahí por miércoles o jueves esté finalizando con el último examen. Ok. No vamos a tener el fin de semana, sino que tiene que estar listo ya para el último día de clase. Ya tiene que ser cubierta, cubierto, perdón, el último examen. Así que esas son las diferentes secciones. Ahora usted me dice, teacher, pero ahí no veo nada, no veo los ejercicios. ¿Dónde vamos a hacer los ejercicios? ¿Dónde están los videos? Ah, ok. Buenísimo pregunta. Si se fija acá donde dice sección 1, aparecen unas pequeñas letras que dice, it's nice to meet you. Y dice entre paréntesis cuatro preguntas. Entramos y automáticamente vamos a ver en la parte de arriba una lista de íconos, los cuales les explico ahorita de qué se tratan. Ok. Ahorita les explico de qué se tratan esos íconos. Tenemos diferentes íconos. Primero tenemos un librito. Eso significa que eso es un objetivo. Acá si se fija tenemos varios objetivos en esa sección 1. Esos son todos los elementos que tiene la sección 1. Ok. Son todos los elementos que tiene la sección 1. Luego tenemos como un carrete de película. En ese caso tenemos un video, el cual usted puede ver. Ok. Puede repasar. Ahí va a ver la versión en inglés y va a ver a un, a un, al lado derecho. Va a ver toda la sección, eh, eh, traducida. Ok. Así que ahí va a poder ver todo eso. Luego tenemos otro, otro objetivo. Ok. Similar a este que lo va a tener en inglés y en español. Otro video. Y luego tenemos un ícono que aparece un cuadrito con un lápiz. ¿Qué significa eso? Ah. Eso significa que eso es un ejercicio. Ok. Ese es un ejercicio. Entonces en ese ejercicio nosotros fácilmente podemos hacer la primera actividad y eso nos va a empezar a subir el porcentaje. Ok. Ok. En este caso, déjenme ver, la sección 1 tiene 1, 2, 3, 4 ejercicios. Ok. Así que durante esta semana vamos a tratar de cubrir estas cuatro, eh, vamos a tratar de cubrir estas cuatro secciones. Ok. Ok. Así que así es como accesamos a cada uno de los ejercicios que tenemos dentro de la plataforma. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. ¿No? Ok. Entonces, dígame. Pregunta, teacher. Ajá. Este, para las, los, van a ver, o sea, como yo me acabo de entrar al link, me queda, me queda ahorita una media duda que significaría que, cuál, eh, esas serían como las actividades para, digamos, que quedan de tarea para, para realizarlas el, eh, al siguiente día, o, o eso mediante uno vaya recibiendo la clase, este, se van haciendo esas actividades. Excelente pregunta. Normalmente al finalizar una clase yo le indico y le digo, ok, chicos, ya que hemos visto esta clase, podemos hacer el siguiente ejercicio. Ok. Y yo les enseño ahí cuál es el ejercicio que podemos, eh, que podemos cubrir y algunos tips ahí, ¿verdad? Para, para que podamos cubrir, eh, o para que podamos hacer ese ejercicio. Sin embargo, como, como decía al inicio, eh, lo recomendable es que usted se adelante. Ok. No espera que yo dé la clase y, y, para intentar el examen. Ok. O para ver el video, sino que usted déle. No hay ningún problema. Ok. Ok. Recuerde que no se bloquea nada en la plataforma. Usted puede ir ahí saltando de una sección en otra, haciendo un ejercicio, reintentando cualquier ejercicio y no va a haber ningún problema. Ok. Eso. O sea, o sea que si, si uno está haciendo las actividades de todo eso, eh, queda grabada en la misma página y donde usted va tomando, digamos, uno va, va, va sumando, digamos, los puntos. Así es. Para, para avanzar. Así es. Ah, ok. Así es. Así es. Entonces, igual, el reto es, ¿verdad? Que usted se adelante, ¿verdad? No, 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 no es necesario que usted espere a que, a que, a que recibamos la clase, pues, y usted intentar, ¿verdad? No hay, no hay ningún problema en intentar porque no se bloquean y tienen infinidad de, 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 de oportunidades para volver a realizar cualquiera de las secciones. Ok. Así que ahí no hay ningún problema. Ajá. ¿Alguna otra duda? No. Eh, sí, yo tengo una duda. Las evaluaciones que van a tener una nota significativa son las que están ya en la plataforma. Así es. Todas las evaluaciones y todo lo que, lo que cuenta en su porcentaje ya está en la plataforma, ¿ah? No se les va a mandar link aparte, ni, ni van, ni va a ser una página, ni nada por el estilo, sino que todo está en la plataforma, ¿ok? Ya se ha activado para que usted lo haga en el momento que usted, que usted prefiera. Ajá. Puede adelantarse o ir a mi ritmo. Si habrá en clase también, también tendrá puntos. Sí, recuerde que para, para, eh, son dos criterios de, de, que tenemos que respetar. El primero es tener mínimo el ochenta por ciento en la plataforma, y el otro es por lo menos el ochenta por ciento, eh, de asistencia. Así que eso sería lo otro, ¿verdad? Todo eso cuenta para, para poder ser tomados en cuenta para el próximo módulo. Ajá. Muchas gracias. Ok. Eh, creo que Ana María tenía una pregunta. Sí, buenas noches. Solamente era, para también el método de, de evaluación. Ustedes tenían, aunque también se, se clarifica un poco, ¿no? Con la explicación que estaba dando. Ah, ok, sí. Lo cual es una, una excelente pregunta también. Bien. Normalmente los ejercicios que tenemos dentro de cada sección constan de un treinta por ciento, ¿ok? Todos los ejercicios, por lo menos, eh, todos los ejercicios que tenemos en las primeras cinco secciones valen eso, el treinta por ciento. El primer examen, que sería el que hacemos después de la segunda semana, tiene otro treinta por ciento. Entonces, ahí ya suma sesenta por ciento. Y el último examen tiene un valor del cuarenta por ciento. Entonces, ahí se completa el cien por ciento para que usted pueda, pueda hacerse una idea más o menos, eh, de, de, de lo que tiene que trabajar, ¿verdad? De los resultados que se esperan para, para poder aprobar de la parte de la plataforma, eh, por lo menos con el ochenta por ciento. El otro ochenta por ciento, o el otro criterio también que se, que nos toma en cuenta INSAFORP es la asistencia. Así que eso también es determinante, ¿verdad? Eso también es determinante. Ajá. ¿Alguna otra duda antes de iniciar? Muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces, eh, voy a pasar lista rápidamente. Creo que casi estamos todos. Así que si digo su nombre, pues me dice ahí presente, ¿ok? Activa su audio o su micrófono y me dice presente. Adriana Guadalupe. Presente. Gracias. Adriana Michelle. Presente. Gracias. Gracias. Alejandra Elizabeth. Presente. Gracias. Alexander Aldair. Presente. ¿Cómo se dice su nombre? Aldair. 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 Perfecto, gracias. Alexis Antonio. Presente. Gracias. Amalia Elizabeth. Amalia Elizabeth. Ana Margarita Álvarez. Ana Margarita Álvarez. Presente. Gracias. Ana María Hernández. Presente. Gracias. Ariel Adonai. Presente. Gracias. Astrid Eugenia. Presente. Gracias. Blanca Rosibel. Blanca Rosibel. Brenda Sugey. Presente. Muchas gracias. Carlos Antonio González. Presente. Gracias. Carlos Antonio Lemus. Presente. Gracias. Carlos Rubén Meléndez. Presente. Presente. Cecilia Yamilet Mancía. Presente. Gracias. César Ulises Montano. Presente. Gracias. Cindy Rosemary Carballo. Presente. Gracias. Claudia Beatriz Alfaro. Presente. Claudia Lisset González. Claudia Rebeca Mejía. Presente. Gracias. Daniel Enrique Linares. Presente. Gracias. Delmi Marisela García. Presente. Gracias. Delmi Saray Guzmán. Dennis Alberto Lue. Presente. Gracias. Dennis Neftali. Otro Dennis. Presente. Gracias. Diego Anthony Meléndez. Presente. Diana o Dayana Elizabeth. Gracias. Presente. Gracias. Edith Yasmin. Presente. Gracias. Y Linda Guadalupe. Presente. Gracias. ¿Hay alguien que no mencioné? ¿Alguien que no mencioné? No. Ok. Normalmente al inicio de la clase cuando van entrando los voy saludando. Hola Alexander. Hola Ana María. Y cuando los voy saludando los voy poniendo de un solo en asistencia. Ok. Al final siempre vuelvo a repasar por si se me quedó alguno por si se incorporó tarde. Siempre vuelvo a pasar asistencia para marcar lo que vino. Ok. Así que no se preocupe si al inicio no lo mencioné. Al final lo vuelvo a hacer. Ok. Por si se me queda alguien por ahí. Ok. Así que. Excellent. Thank you so much. Alright. Vamos a ver. Ah. Una cosa más que se me olvidaba mencionarles. Es sobre las grabaciones de clase. Ok. Si en algún momento usted quiere repasar lo que vimos acá en clase. O si en algún momento también por ejemplo usted de repente tuvo una emergencia y no se pudo incorporar a la clase. Es importante que también revise lo que vimos acá en la clase. Ok. Cada una de estas clases está siendo grabada. Ok. Está siendo grabada. Y se suben a YouTube. Ahí les compartimos cuando en el correo. O donde les compartieron el link de WhatsApp. El link para la clase y todo eso. Hay uno que dice playlist o lista de reproducción de YouTube. En esa lista usted va a poder encontrar todos los videos con nombre y con fecha. Ok. Para que usted busque la clase que se perdió. ¿Verdad? Otra manera también en la que usted puede encontrar la clase. Ok. Que usted quiera repasar. O por alguna imagen si usted la perdió. Ok. Acá en la plataforma cuando usted entra al módulo. Acá aparece una parte que dice videoconferencias. Ok. Cuando usted le da clic acá. Ahí va a ver la lista también de todas las clases que hemos tenido. Ok. Por momento está vacía porque no tenemos ninguna clase. ¿Verdad? Pero ahí todos los días se van a ir actualizando. Más o menos ahí por las 8 o 9 de la mañana se actualiza esta página para que usted pueda ver las clases. Ok. En mi caso siempre dejo cargando los videos en la noche y eso toma un poquito de tiempo. Así que normalmente creo que es más seguro que los encuentre en la mañana. Ok. Así que eso sería en cuanto a la plataforma. Ok. Ahora vamos a enfocarnos en un ejercicio pero para eso vamos a hacer la siguiente práctica. Ok. Por acá tengo una pequeña conversación y es con la que vamos a iniciar. La voy a leer y si tiene alguna duda en cuanto a pronunciación o en cuanto a alguna palabra que no haya visto anteriormente. Me lo deja saber y lo podemos discutir. Ok. Les voy a mandar esa conversación ahorita por WhatsApp para que la puedan ver cuando pasemos a practicar. Ok. Porque ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Ok. Así que voy a leer ahorita las diferentes partes y quiero que se vaya fijando en la pronunciación. Ok. Hi. My name is Michael Ota. Hello. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Ok. Hay alguna frase que quiere, en la que me enfoque por acá para que veamos la pronunciación o el significado. Sin pena, ahí active su micrófono y me dice, teacher, ¿me puedes repetir, por favor, la tercera, la cuarta, la quinta? Y usted me dice cómo, cómo la identifica. Ajá. Ok, entonces lo voy a leer nuevamente. Ok. Y luego les explico qué vamos a hacer. Hi. My name is Michael Ota. Hello. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. Por acá tenemos esta frase, last name, la cual significa apellido. Ok. Apellido. Your last name. Ok. Last name. Eso significa apellido. Y solo name significa nombre. Ok. Solo name significa nombre. Y last name es apellido. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pasar a los grupos pequeños. Ok. Ahorita vamos a practicar con nuestros compañeros. Y necesito que en los grupos pequeños una persona que sea Michael y otra persona que sea Jennifer. Ok. Luego, cuando esas dos personas terminen, como van a estar en grupos de cuatro, otras dos personas que sean Michael y otra persona que sea Jennifer. Ok. Y cuando terminen, se intercambian ahí los roles a modo de que participemos lo más que podamos. Porque ese sería el primer ejercicio que tenemos de speaking. Ok. De producción hablada. Ok. Así que eso es únicamente lo que vamos a hacer. Ahí ya les mandé al WhatsApp la conversación para que la puedan revisar. Ok. Y si alguien ha utilizado Zoom anteriormente, pues ahí nos puede compartir, por favor, la pantalla. Ok. Cuando esté en grupos pequeños, va a haber un botoncito verde que dice compartir pantalla o share screen. Y ahí usted puede compartir una imagen que tenga en su teléfono, la cual sería la que le acabo de enviar. Ok. Así que recuerde, una persona que sea Michael, otra persona que sea Jennifer, y luego intercambian los roles. Ok. Vamos a tener cinco minutos para practicar. Ok. Luego vamos a regresar automáticamente al grupo principal. Ok. Así que a la cuenta de tres automáticamente van a aparecer ahí en grupos pequeños. Ok. Así que no se me va a espantar si de repente se va para otro lado. Ok. Así que aquí vamos en tres, dos, uno. Ah, ok. Perfecto. Está bien. Este, para me meter a la conversación, a la, a la captura que mandó. Eh, Claudia, no sé, ¿quiere ser Michael o quiere ser Jennifer? Ah, cualquiera está bien. Ah, vaya, entonces yo sería Michael y tú Jennifer. Ah, ok. ¿Te parece? Vaya, entonces sería, hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. Hello, hi, I'm Jennifer Nero. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ahora, este, yo voy a ser Jennifer y supongo que Diego va a seguir siendo Michael. Michael. Bye. Bye. Hi, my name is Michael Ota. Si quiere, ¿quién es el que ahorita se ha quedado sin hacer? ¿Qué? Este, yo, Alexis. Ah, vaya, entonces dele usted con, con, con. Con. Mío. Ajá. Entonces yo soy Michael. Bye. Bye. Bye, sigo. Hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ah, bueno. Del que me inscribió de clases en inglés, y ahí no hay nada. Pero me mandaron el enlace del grupo. Sí, él te tuvo que haber mandado el enlace. Sí, ahí está también la foto. Pues no, no tengo nada. A ver, permítame. Si alguien puede compartir pantalla con imágenes. Hola, mi nombre es Michael Ota. Hola, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, excelente. Ahora cambiemos. Ajá. Nos asustó. Bye. 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 Hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, excellent. Nice. Ok, vamos a regresar entonces al grupo principal. Ok, thank you. Gracias. Ok, excelente. Bienvenidos de regreso. Ok. Nice. Ok, entonces cada clase vamos a tener, vamos a tratar de tener un espacio así. Ok, para que pueda practicar ahí con sus compañeros y no importa si es algo pequeño. Ok, recuerde que entre más practica, más va a tener mejor fluidez y mejor pronunciación. Ok. Así que nice. Ok, nice. Ok, nice. Ok, nice. Ok, nice. Ahora vamos a ver un par de elementos que tenemos acá dentro de esta conversación. Ok. Que son elementos muy, muy fáciles. Ok. La pregunta que tenemos acá y que vamos a utilizar es, what's your last name? Ok. Pero para hacerla más fácil, vamos a hacer la pregunta. What's your name? Ok. Que significa, como te llamas. Ok. What's your name? Ahora, cuando nos hacen esa pregunta, tenemos que utilizar la siguiente estructura. Tenemos que utilizar la palabra my. Ok. Ya que vamos a hablar de nuestro nombre. Ok. Por ejemplo, en mi caso, my name is Dennis. My last name is González. Ok. Y si se fija, esa palabrita my quiere decir me. Ok. Lo cual es muy similar al español. ¿Verdad? Nada más que en este caso, esta palabra siempre va acompañada de algo. Ok. En este caso sería my name y my last name. Ok. My name and my last name. Ok. Vamos a ver. Quiero que me diga esas dos oraciones utilizando su información. Por supuesto. Ok. Y le voy a decir nada más uno de sus nombres. Ok. Y usted me dice my name is y my last name is. Ok. Very simple. Vamos a ver. Brenda. Dígame, please. ¿Cómo serían estas dos oraciones utilizando su nombre? Yo, ¿verdad? Sí. Ok. My name is Brenda. And my last name is Osorio. Excellent. Ok. Decíamos que el last name es el apellido, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver. Margarita. Tell me yours. Dígame los suyos, please. My name is Margarita. My last name is Álvarez. Excelente. Thank you. Vamos a ver. Edith. Tell me yours. My name is Yasmín. My last name is Aparicio. Excelente. Thank you so much. Y finalmente voy con... Quiero ver... Alexis. Vamos a ver, Alexis. My name is Alexis. My last name is Herrera. Excelente. Thank you so much. Ok. Thank you. Entonces, si se fija, es muy simple, ¿verdad? Estamos diciendo mi nombre, mi apellido. Right? Mi nombre, mi apellido. Ahora, ¿qué pasa cuando usted habla de una persona que usted tiene enfrente de usted? Ok. Entonces, ella no dice... Usted no le dice, hey, mi nombre. No. Le dice tu nombre. Ok. Tu nombre. Entonces, para ese caso tenemos la siguiente palabra que sería your. Ok. Repitamos. Your. 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 Ok. Ahora, en este caso, en vez de utilizar my, voy a utilizar your. Porque estoy hablando del nombre de la persona que tengo enfrente, ¿verdad? Entonces, si usted me mira a mí y me dice, teacher, hey, teacher, your name is Dennis. Your last name is González. Ok. Ya me está diciendo que es el mío. Es decir, tu nombre y tu apellido. Ok. Your name. Your last name. Ok. Ya no sería my. Cuando es mine, es el suyo, ¿verdad? El que estuvimos practicando hace poquito. Ok. Pero en este caso, ok. Sería your name and your last name. Ok. Your last name. Eso no lo vamos a practicar porque creo que sería un poco difícil en este caso. El siguiente sí lo vamos a practicar, que sería his. Ok. His. Ahora, ¿qué significa his? His significa su. Ok. Es decir, su nombre, su apellido. Pero en inglés tenemos dos palabras para ese su. Tenemos uno para chicos y uno tenemos, y tenemos otro para chicas. Ok. Ok. Entonces, en el caso de los chicos, tendríamos his. Ok. His. Ok. Por ejemplo, voy a poner acá arriba. His name is, vamos a ponerle Alexis. Ok. His name is Alexis. Ok. Estos son solo ejemplos. Y luego puedo hablar del apellido de él. Ok. Su apellido. Ok. Su nombre y su apellido. Ok. Ok. His name is Alexis. His last name is Martínez. Ok. Un ejemplo nada más, ¿verdad? O his last name is Álvarez. Ok. Entonces, ahí ya no estoy hablando ni del mío ni del tuyo, ¿verdad? Sino que del de él. Ok. Su nombre, su apellido. His name, his last name. Ok. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok. Vamos a, quiero que elija ahorita, nada más quiero que se fije en estructura, ¿verdad? Aquí ya no utilizamos mine y your, sino que vamos a decir his, ¿verdad? His. Entonces, ve ahí la estructura. Si puede, la, la, la nota por ahí. Ok. Que estamos utilizando his name y his last name. Ok. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar a, 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 a un chico. Ok. Dentro de todos nuestros compañeros. Si usted está desde su teléfono, ahí deslice para un lado para que pueda ver los, los nombres de sus compañeros. Ok. Y quiero que haga esa, esa, esa oración utilizando a un compañero. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar a, quiero ver, Adonai, por ejemplo. Ok. La primera oración que tendría que hacer es his name is Adonai. Ok. La segunda, his last name is Ramírez. Ok. Así que eso es lo que quiero que haga. Identifique a un chico aquí de entre todos los que tenemos y hagamos esas dos oraciones. Ok. Recuerde, estamos utilizando his porque son chicos, ¿verdad? Así que tenemos que identificar el nombre y el apellido. Ok. Así que si usted es de la computadora, creo que va a ser más fácil. Recuerde que tenemos dos páginas acá de participantes, así que asegúrese de darle una segunda. Y si está del teléfono, ahí deslice. Ok. Deslice. Ahí va a poder ver los nombres de sus compañeros. Y voy a elegir aquí a cualquier persona para que me ayude. Vamos a ver. Voy con Edlinda. Vamos a ver Edlinda. Dígame su ejemplo. Tiene su micrófono apagado, linda. Ahí en la esquinita del micrófonito. Ahí está. Perdón. Ajá. Ok. Sería his name. Ajá. His name is. Vamos a ver. His name is Carlos Antonio. Ajá. Y la otra sería. His last name is. No sé cómo es el apellido. No sale. Lemus. Ajá. Ajá. Lemus. Ajá. Ok. Ok. His last name is Lemus. Excelente. Ok. Nice. Vamos a ver. Claudia González. Tell me your example. Dígame su ejemplo. Casi no la escuchamos, eh, eh, Claudia. His name is. His name is. Sí. His last name is Rodríguez. Ah, his last name is Rodríguez. Ok. Eso sí lo alcancé. Lo alcancé a leer. Ok. Excelente. Thank you. Vamos a ver. Lo voy a preguntar. Ah, thank you. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Alexander Núñez. Dígame su ejemplo. Eh, quiero ver. Sería. His name is. Eh, Dennis. His last name is. Rodríguez. Excelente. Thank you. Vamos a ver. Eh, voy ahora con Diego Anthony. Dígame su ejemplo, please. His name is Adonai. Ajá. His last name is Ramírez. Excelente. Thank you. Y finalmente voy con Diana. Diana Elizabeth. Ajá. His name is Carlos. Ajá. His last name is Lemos. Excelente. Perfect. Ok. Thank you so much. Ok. Excelente trabajo. Entonces ya tenemos tres estructuras. Ok. Tenemos la de my. Tenemos la de your. Ok. La cual la utilizamos para tú. Ok. Tu nombre. Tu apellido. Ok. Y ahora vamos con la siguiente. Nada más déjenme les comparto acá pantalla nuevamente. Para ver la siguiente. Ok. La siguiente sería here. Sería el mismo su. Nada más que en este caso ya practicamos con chicos. Ahora sería con chicas. Ok. En este caso sería here. Here. Ok. Que se refiere a su. Pero en este caso de ella. Ok. Por ejemplo. Her name is. Quiero ver. Her name is. Déjame elegir acá algún ejemplo. Quiero ver. Margarita. Por ejemplo. Her name is Margarita. Ok. Estoy diciendo su nombre es Margarita. Ok. Nada más que en este caso utilizo here porque estoy hablando de una chica. ¿Verdad? Y aquí un ejemplo nada más verdad. Her last name is Cárcamo. Ok. Su apellido es Cárcamo. Ok. Así que teníamos my cuando hablamos de lo nuestro. La segunda sería your. Su de él sería his. Y en este caso sería here para ellas. ¿Verdad? Here. Alright. Así que ahí tenemos el otro ejemplo. Lo mismo. Ahora vamos a elegir a una chica y hacemos el mismo ejercicio. Ok. Her name. Her last name. Ok. Así que nuevamente ahí a buscar a una chica y sacamos ahí las dos oraciones. Her name. Her last name. Ok. Her name. Her last name. Ahí deslizando para un ladito para ver a los demás participantes. E identificar a una chica y decirle su nombre y su apellido. Ok. Voy a empezar con. Vamos a ver. Dennis Alberto. Ok. Ajá. Her name is Diana. Her last name. Jacobo. Her last name is Jacobo. Ajá. Perfecto. Ok. Thank you. César Ulises. Her name is Ana. Her last name is Hernández. Excellent. Thank you. Let's see. Cindy. Tell me your example. Cindy Rosemary. Ajá. Her name is Delmi. Her last name is García. Excellent. Thank you so much. Nice. Vamos a ver. Ahora voy con. Vamos a ver. Uy. Sí. Ahí está. Vamos a ver. Adriana Guadalupe. Adriana Guadalupe. Your name is Cecilia. Your last name is Mancilla. Mancilla. Excellent. Ok. Y finalmente voy con. Quiero ver. Claudia Rebeca. Claudia Rebeca. Your name is Cecilia. His last name is Mancilla. Ok. En ese caso sería his or her. Como está hablando de una chica. Ajá. Oh, excuse me. Ajá. No problem. His last name is Mancilla. Excellent. Ok. Her last name is Mancilla. Excelente. Ok. Créame que eso es fácil de confundirse. Ok. Creo que a todos. Bueno, hasta a mí me pasaba al inicio. Porque esa palabra en español es la misma, ¿verdad? Pero en inglés tenemos dos diferentes. Por lo tanto, es nada más de acostumbrarse, ¿verdad? A utilizar las dos palabritas. Ok. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con estas cuatro? My, your, his, and here. ¿Alguna duda? No. Pues no sé, teacher. Veo que he es como contracción, ¿verdad? He is. Pero ¿por qué she aparece como here y no she is? Amba. En ese caso, no es la manera contractada. Ajá. A eso le llamamos posesivos. Ajá. Es una estructura diferente. Ajá. Es una estructura diferente. En el caso de he is, la manera contractada en todo caso sería así. Quiero ver. He is. Así. Es la misma pronunciación, pero se escribe diferente y tiene una función diferente. Pero eso, eso lo vamos a ver más adelante. Ajá. No lo, no lo quiero confundir con esa parte. Ajá. Pero sí, excelente pregunta. Ajá. Excelente pregunta. Creo que se confunde porque se escucha igual y se dice igual. Igual. Ahí no, no, no le, no hay problema porque en realidad así es. Ok. Se dice igual y se escucha igual. Ok. Pero se escribe diferente y tiene una función diferente. Ajá. Eso lo vamos a ver más adelante. Ajá. ¿Alguien más? No. Ok. Entonces, basado en eso, ya podemos hacer la primera actividad de la plataforma. Le voy a mostrar nuevamente cómo acceder a esa actividad. Ok. En caso haya algún, haya quedado alguna pregunta al inicio. Ok. Recuerde, usted va al, al módulo que tiene activado en su plataforma. Cuando entra, perdón, le van a aparecer las cinco secciones. Ok. Usted despliega la sección uno y le va a aparecer esta parte que dice, it's nice to meet you. Dice cuatro preguntas. Entonces, usted le da clic y automáticamente le van a aparecer bastantes íconos en la parte de arriba. Ok. En donde están los ejercicios y el ejercicio en el 1.4. Vamos a enfocar el día de ahora, ya que hemos aprendido esto, es el 1.4. Ok. El 1.0 es un objetivo. En el 1.1 tenemos la conversación que ya hicimos. Ok. El 1.2 es otro objetivo y el 1.3 es lo que acabamos, la explicación de lo que acabamos de ver ahorita. Ok. Nada más que aquí poniéndolo en práctica con nuestro compañero. ¿Verdad? Entonces, este ícono que tiene un cuadrito con un lapicito es el de la actividad. Ok. Entonces, voy a ingresar ahí y acá tengo la primera actividad. Ok. Dice instrucciones. Use los posesivos my, your, his, or here. Es decir que uno de esos cuatro va a utilizar usted para completar lo que hace falta en la oración. Ok. Ahora, si usted considera que en este espacio lo que usted va a escribir es your, usted solo va a escribir your. Ok. Es nada más un ejemplo, ¿verdad? No es esa la respuesta correcta. No tiene que escribir toda la oración, sino que solo escribe lo que haga falta. Ok. Entonces, este cuadrito es para rellenar ese espacio. No le va a aparecer. Ok. No le va a aparecer. No se preocupe. Este cuadrito es para rellenar este espacio. Y este último cuadrito es para rellenar este espacio. Ok. Así que ahí usted nada más analiza la pregunta que tenemos en la sección A y luego ve la respuesta, ¿verdad? Aquí le puedo dar una pista que el nombre de la persona le va a ayudar a decidir si va a ser my, si va a ser your, si va a ser his o si va a ser here. Ok. También ahí como el ritmo de la conversación, ¿verdad? Ahí el ritmo de la conversación le va a dar más o menos una pista de lo que usted tiene que poner. Ok. Así que eso sería la primera actividad. Alright. La 1.4. Recuerde, si usted quiere avanzar durante el día de ahora o durante mañana en la mañana, antes de la clase, usted avance. Ok. Que en eso no lo detengan. No se quede ahí esperando a que yo le dé la clase, ¿verdad? Sino que trate de adelantarse y pues eso le va a ayudar a que al final no se le acumule todo, ¿ok? Porque hemos tenido casos que las personas dicen, no, después lo voy a hacer, ¿verdad? Y ese después pasa el siguiente día y el siguiente día y al final llega el fin de semana y no han hecho nada, ¿ok? Así que la recomendación es esa, ¿verdad? O sea, atreverse a hacer los ejercicios que no se preocupen, no se bloquea nada, puede reintentar tantas veces como usted quiera hasta completar el 100%. ¿Ok? Déjenme nada más paso lista para ver si ya están acá los que hacían falta. Amalia Elizabeth. Blanca Rosibel. Y Delmi Saray. Delmi Saray Guzmán, ¿no? Ok. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta desde Irnos. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Este, solo recordarme un poco sobre lo que nos dieron en la conferencia antes de iniciar las clases. Nos dijeron sobre una paginita que nos iban a enviar a WhatsApp. Que la teníamos que reenviar, no recuerdo a dónde la teníamos que reenviar. Eso se lo tenemos que reenviar a la persona encargada que sería Elena. Ya se las mandaron por WhatsApp, la paginita. No, 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 pero dijo que lo son de ese momento, entonces quería recordar a mí. Ah, sí, sí, así es, así es. Más o menos entre miércoles creo que les estarían mandando esa paginita para que ustedes se las manden a la persona encargada. Me imagino que la persona encargada va a poner ahí que se lo manden a ella. Ok, ahí entonces nada más tendríamos que estar pendientes del grupo principal de WhatsApp, ya que ese documento aún no lo han distribuido. Ok, así que ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo en la mañana estaba haciendo como las lecciones que aparecen ahí en la plataforma y en un video, quiero ver, es del 1.12 en el que habla de los números de teléfono. Al final dice que tenemos que dar 10 ejemplos y compartirlo en los foros, pero mi pregunta es esta, no sé si tenemos que usar lo de Bocaru, Bocaru me parece que se llama, porque en un video anterior nos pedía que usáramos eso también. Entonces esa es mi duda, si tenemos que grabarnos con Bocaru usando este, diciendo los números de teléfono y después poniendo el enlace en la discusión o cómo. Sí, así es, así es. Bocaru es literalmente la página que más se utiliza para esos foros. Ajá. Entonces usted se graba y al tener la, 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 el link, pues lo coloca en el foro y ya con eso ya cumplió la, la tarea del foro. Gracias. No hay problema. Ok. Excelente. Así que, bueno, lo voy dejando chicos porque tengo otra clase. Ok. Así que un gusto conocerlos a todos. Espero verlos el día de mañana y pues pasen una feliz, pasen una feliz noche. Ok. Bye, bye. Gracias. Gracias, Riva. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.